... Bienvenidos a la Iglesia Adventista de Timoneda en Valencia. La Iglesia de Timoneda fue dedicada al Señor en el año 1990. Sus raíces se remontan a 1979, en el que un grupo de valientes hermanos decidieron salir de su iglesia, de su propia iglesia, de la Iglesia de Vives, para abrir la Iglesia de Patrais. Fueron 40 valientes hermanos decididos a predicar el Evangelio y a hacer más grande la Iglesia Adventista. He de decir que no fue cómodo para ellos salir de su iglesia, pero al mismo tiempo sentían la necesidad de expandir el Evangelio, de abrir una nueva iglesia, una pequeña iglesia. En dos años fueron capaces de duplicar la filigresía. De 40 miembros llegaron en esos dos años a conseguir ser 80 miembros. Pronto aquella pequeña iglesia con 80 miembros dejó de tener aquellas condiciones óptimas, se quedó pequeña. Además, esto nos hacía soñar en una iglesia mayor. Con esa idea en la mente trabajamos todos más y más, con mucha ilusión. Las escuelas sabáticas no había espacio. Recuerdo que yo sugerí en un entresuelo que había entre los aseos y el techo de la iglesia, había un espacio pequeño y sugerí subir allí a los chicos de 10 hasta 12 años. Y allí hacíamos nuestra escuela sabática, no había otro lugar. Me gusta venir para la iglesia porque hacemos muchas actividades. Ni puedes leer la Biblia. Y que estás con tus amigos. A ser como una familia. Jugando y divirtiéndote y a la vez aprendiendo del Señor. Aprendemos a acercarnos más a Él. Finalmente, puedo decirles que en 1988 ocurrió algo que no sé si decir que fue un desgraciado accidente o no. Porque fue lo que nos impulsó a salir de aquella inolvidable iglesia. Por unas filtraciones de agua del vecino de arriba, las bovedillas de aquella finca que eran de Escayola se humedecieron. Gracias a Dios, en un momento en que la iglesia estaba cerrada, se desprendieron las bovedillas. Entonces, regresamos a la iglesia madre, a Vives. La iglesia de Vives nos acogió maravillosamente. Allí estuvimos dos años aproximadamente. Incansables. Estuvimos buscando por toda Valencia el lugar para edificar nuestro templo. Hasta que dimos con este en la calle de Timoneda. El precio del local de Timoneda era muy alto. A mí me parecía inalcanzable, la verdad. Pero, gracias a Dios, pudimos comprar el local. En ese sacrificio económico que tuvimos que hacer los miembros, nuestra querida iglesia de Vives, sus miembros también colaboraron. Como he dicho antes, el día 5 de mayo de 1990, abríamos las puertas. Inaugurábamos este local. Así, con toda la ilusión del mundo, nos pusimos a trabajar para conseguir, al igual que en Patrais, hacer crecer esta iglesia. En sus manos se hallaba la tierra, en sus manos moraba el pecado. Con su miranda de amor, se arrepentía así, el pecado. Siempre andaba tan lleno de vida, de su vestido brotaba el poder. Vivo a ti la paz, curar el dolor y salvar. Somos los representantes de los jóvenes de la Iglesia Adventista de Timoneda, en Valencia. Para este año, el grupo de jóvenes tiene preparada una serie de actividades, una serie de proyectos. Ese Dios tan común que la gente menciona de manera superficial, lo conozcan. Queremos que le vean como alguien más cercano. Que es un Dios que da mucho amor y que puede transformar nuestras vidas para mejor. Que también pueden contar con amigos que aman a Jesús y de alguna manera encuentren en él el apoyo que necesitan. También puedes ir al Club de Exploradores. Que es una actividad para los niños, nos enseña sobre Dios en la naturaleza y en el campo de una manera muy divertida. Y no es como ir al cole que a veces no quieres ir. El Club de Exploradores está compuesto por 25 niños, entre ellos están tizones y cadetes. Está dividido en dos partes ya que va de diferentes edades. Los tizones son a partir de 5 a 11 años y los cadetes de 12 a 15 años. Las actividades que realizamos son las diferentes especialidades que los niños van alcanzando. Esas especialidades son la naturaleza, arte de acampar, nudos, entre otras. En la plaza del Ayuntamiento, en Valencia, vamos a levantar una carpa. Va a haber expertos en el área de la medicina, como médicos, enfermeros, también habrá psicólogos, graduados sociales. Y los niños se dividirán en pequeños grupos y su misión será ir a los transeúntes e intercambiarles una pieza de fruta y una botella de agua pequeña por un cigarro. También se entregará un líptico o un tríptico con información acerca del Club de Exploradores. Y también con un plan muy breve de dejar de fumar en 5 pasos. De manera que las personas entiendan la importancia de los hábitos de vida saludable. Bueno, me gusta venir a la iglesia porque puedo leer la Biblia y aprender mucho de Jesús. De la creación de Adán y Eva. Yo me traigo cosas de casa y me divierto. Ser un pastor y predicar y seguir en la iglesia para saber la palabra de Dios. Y estamos con nuestros compañeros. Luego también hacer actividades para los niños, como la historia, las cosas sabáticas. Los miembros de nuestra iglesia son gente que nos colabora. Hay familias que no tienen ni para pagar la luz, no tienen ni para pagar el alquiler. Pues hay miembros que colaboran con el dinero, ¿no? Y se les puede ayudar a pagar, llevarles algo, proveer de los alimentos dentro de lo que está a nuestro alcance. Porque nos sustentamos nosotros mismos para ayudar a los demás. En lo futuro, si es la voluntad del Señor, pues presentamos un proyecto aquí en la iglesia, Amor en Acción, que consiste en que queremos que los domingos repartir una comida, los domingos al mediodía, gente sin techo, será exclusivamente para esa gente. También que el departamento de Adra, de esta iglesia, tenemos miembros que están yendo a visitar a la cárcel. En el ministerio de cárceles hay un grupo de personas, ya hay cinco o más o menos de hermanos que ya están trabajando en ese ministerio. Que incluso dice que hay un preso que pronto va a salir y lo primero que va a hacer es bautizarse. Si la fe me abandonaré, él me sostendrá. Si el mar me amenazaré, él me sostendrá. Yo estaba sin trabajo y estaba... Siguiendo Alfa Televisión, me sentía atraído por sus mensajes. Hasta un momento en que tuve realmente un quebrantamiento de mi persona. Yo sentía que podía morir en cualquier momento y podía perder la vida eterna. Porque una idea anterior que tuve, sí, yo dije, sí, yo me quiero salvar. Yo quiero ser salvo. Esa oportunidad la quiero tomar. Llamé por teléfono a los teléfonos que tenían anunciados para buscar una iglesia adventista. Llegué a esta iglesia adventista de Timoneda, aquí en Valencia. Estuve asistiendo a las charlas, a las clases de Biblia. Y en ese momento también tenía una hermana que estaba sufriendo de un cáncer de mamá. Y gracias a las oraciones que tuvimos aquí en la iglesia por ella, más la ayuda médica, mi hermana sanó gracias a Dios. Resulta que en ese tiempo yo todavía fumaba, aún bebía. Hubo un versículo que me impresionó mucho. Segunda de Crónicas 12. El que apliqué a mi vida. Que dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ese versículo me dio la fuerza suficiente para poner todo en manos de Cristo y dejar que Él hiciese todo el trabajo. Llevaba intentando años dejar de fumar y a partir de ese momento, apenas fue una semana, que me desapareció toda gana de fumar. Y dejé el alcohol y desde entonces, gracias a Dios, no lo he vuelto a tocar. El poder de Cristo está a disposición de los que quieren vencer. Esa palabra la hice mía. En ese hombre que tuvo el poder de andar sobre el mar, ¿Quién es él que puede hacer el mar callar? En el momento en la tempestad, te quiero en ti. Él viene con toda autoridad y manda a cada mar. En ese hombre que tuvo el poder de hacer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo. Hace casi 11 años, yo trabajaba en sax, cerca de aquí de Valencia. Mientras trabajaba, me recibí una llamada que se cortó de repente cuando alguien me dijo, Edwin, ha habido un problema. Y pues, en el momento en que se cortó la llamada, yo me puse nervioso. Como venía de Ecuador la llamada, pues yo pensé lo primero que me vino a la mente, pues mi padre y mi madre me volvieron a llamar. Esta vez era mi hermana. Edwin es mi hermano, Hugo. Alguien lo mató, le disparó en la cabeza. Un joven de 17 años. Para esa época yo no era cristiano. Yo nunca escuchaba. Mi madre es cristiana desde hace más de 25 años. Y ella siempre me llamaba y me decía, Edwin, hijo mío, escuche la palabra de Dios. Y yo le decía que no, no, no quería hacerlo porque yo vivía en muchas cosas del mundo. Muchas, muchas cosas que solo Dios sabe que yo hacía. Y que hoy en día me avergüenza recordarlo. Con el tiempo aprendí en la palabra de Dios que Dios nos llama al libro de Oseas, capítulo 11. Nos habla de que Dios nos habla de tres maneras. Nos llama de tres maneras. Lastimosamente yo aprendí a la última manera, la manera más fuerte. En ese momento yo llamo a mi esposa. Le digo, mi amor, prepárenme una maleta que me voy urgentemente a Ecuador. Cuando voy allí, como me dijeron que le había matado a alguien que creció con nosotros en nuestro barrio. Un joven que era amigo nuestro. Durante 12 horas del vuelo pensando cómo matarlo. Solo, en mi cabeza solo cabía la venganza. Y cuando llegué a Ecuador me encontré con mi hermano. Y mi hermano mayor, pues él también es un hombre impulsivo, violento. Solo fue intercambiar las miradas de él y yo y ya sabíamos. Asentimos los dos con la cabeza, sabíamos lo que íbamos a hacer. Al segundo día que llegué, pasó algo impresionante. Mi mamá saca un cartel grande en el que decía Señor. Y lo pega en la pared. Estaba en el velorio, ¿no? Y dice, mi mamá ponía un cartel en el que decía Señor, perdona a estos muchachos porque yo ya lo perdoné. Yo pensé que la iglesia o esta gente que como yo la consideraba le estaban haciendo algo en su cabeza que no era normal. Para mí no era normal ese sentimiento. Desde el primer día que llegué había mis hermanos orando y mi madre cantando también y orando. Yo estaba rinconado en el último rinconcito ahí y yo odiaba a esa gente. Le cogí a mi madre y le dije, de una manera muy respetuosa, le digo que tenemos que hacer justicia. Y ella dijo, no mijo, la justicia es de Dios, la venganza es de Dios. En esos 19 días, durante 12 días, ellos estuvieron viniendo y oraban y cantaban y yo rinconado llorando. Pasaron dos días que no vinieron, entonces algo pasó en mi corazón. Yo le decía, mamá, ya no van a venir. Entonces mi madre me respondió, me dijo, solo me dijo, no mijo, porque mi corazón ya reventaba. Yo no comprendía lo que pasaba. Y en las noches salí a buscar a esa persona para matarlo. Y en ese día, Dios estaba orando en mi corazón. Cuando me faltaban tres días, yo le digo, mamá, quiero ir allí. Necesito estar allí porque cuando no estaban orando, cantando, mi corazón estaba a punto de reventar de odio, de dolor. Pero el amor que se tiene en esa iglesia, la presencia de Dios en ese lugar, tocó mi corazón a tal punto que en dos días me adoctrinaron. Acepté al Señor allí en Ecuador tras una tragedia y aprendí un concepto de otra persona que dijo un día, a quien se le murió su único hijo. Y tras morir su único hijo dijo esto, mi hijo tuvo que cerrar sus ojos para yo abrir los míos. Me siento feliz en esta iglesia. Esta iglesia que tiene sus puertas abiertas para todo aquel que quiera visitarnos y conocer y compartir nuestra fe en Jesús. Invito a toda la gente que escuche a Dios en su corazón, que Él transforma vidas. Dejándolo todo en manos de Cristo, el que empezó la obra, Él la culminará. Una persona con toda la ansiedad y el deseo de matar, hoy por hoy no siento rencor, no siento odio hacia esa persona. Siento dolor por el recuerdo de mi hermano, pero tengo la certeza de que la promesa de Cristo es efectiva, es eterna y es veraz. Maranata, su significado es, Cristo viene pronto. Prepárate. Les esperamos todos los sábados por la mañana a las 10 en la calle Timoneda número 14.